Somos amatistas y vamos a tocar Dicen Que. Dicen Que Soy Peligrosa, Dicen Que, Dicen Que, Tóxica Y Caprichosa, Tóxica Y Caprichosa, No Soy Tocil Ni Obediente, Dicen Que, Dicen Que, Solo Un Ser Que El Amor Siente, No Puedo Evitarla, Dicen Que Soy Maliciosa, Dicen Que, Dicen Que, Calculadora Y Hermosa, Calculadora Y Hermosa, Yo No Busco Tus Riquezas, Dicen Que, Dicen Que, Una Joya Entre Rarezas. Salen Mis Demonios A La Medianoche Van Sembrando El Fuego Entre Excesos Y Derroches. Dicen Que, Dicen Que, Dicen Que, Dicen Que, Dicen Que, Dicen Que, Dicen Que Soy Mentirosa, Dicen Cayera Desde Tengo manos que trabajan Ya te espero tus migajas Dicen que soy mentirosa Dicen que soy maliciosa Dicen que soy mentirosa Dicen que no soy celosa Salen mis demonios a la medianoche Van sembrando el fuego entre excesos y derroches No me digas nada Si yo partiste el riesgo Tengo miseria de tus dioses en tu templo Salen mis demonios a la medianoche Van sembrando el fuego entre excesos y derroches No me digas nada No me digas nada Salen mis demonios a la medianoche No me digas nada Salen mis demonios a la medianoche Gracias.